El Centro Cultural Trapiche de Guadaíza será escenario del 11 al 17 de octubre del primer Festival Internacional de Violonchelo. La delegada de Extranjeros Remedios Bocanegra ha presentado el evento junto al director de Cultura de San Pedro Alcántara, José Antonio Moreno, y los artistas. Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir esta mañana a esta convocatoria de prensa. Una vez que vamos recuperando poco a poco la normalidad debido a esta situación de pandemia, pues desde la delegación de extranjeros hemos retomado ya nuevamente todos los actos y eventos que se vienen celebrando a lo largo del año con los distintos colectivos y asociaciones de extranjeros que aquí residen. Presentamos en el día de hoy el primer Festival Internacional de Violonchelo de la mano de Elísimo Events y Green Park Group, todo bajo la coordinación de Shane Oshí, del Club de Rotarios, que nos acompaña aquí en la mesa, y es la persona que está coordinando todo esto, como digo. Tendrá lugar en este emblemático sitio de Trapiche y Guadaisa. Las fechas previstas son del día 11 al 17 de octubre, a excepción del día 14, que tendrá lugar un evento, una fiesta de gala con motivo de este evento, como digo. Por lo tanto, van a ser seis conciertos y la cena de gala, creo que va a ser en el sitio… The Wine. The Wine, ¿no? The Wine, que está aquí cerquita. Muy bien. Las puertas se van a abrir al público a las 19 horas, con idea de que a las 19.30 comienzan los conciertos. Este evento, como digo, consta de seis conciertos de violonchelo a cargo de distintos artistas internacionales que vienen naturales de distintos países de Europa, principalmente, donde cada uno de ellos interpretará una suite para violonchelo de Bach, así como una nueva composición escrita por el compositor del festival, doctor Benoit Granier. Además, en cada concierto se unirán fuerzas para interpretar dúos, tríos y cuartetos que harán de este nivel de festival de música clásica una primicia para nuestra ciudad, para Marbella y para San Pedro de Alcántara. En la mesa me acompaña también, además del director del área de cultura de San Pedro de Alcántara, Roger Morello, que es chelista, concertista. Estamos encantados de tener que recibirte en nuestra ciudad, Marbella y en San Pedro. Y, bueno, a continuación, pues ya paso la palabra, en primer lugar, a José Antonio y, a continuación, a Roger Morello, para que dé más detalle en lo que se refiere al festival de chelo. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Voy a intentar ser muy breve. La idea de este ciclo de conciertos de chelo o este festival internacional de violonchelo, bueno, evidentemente, el amigo Sean, pero también tengo que decir que la Concejalía de Extranjeros ha jugado aquí un papel importantísimo, porque ellos han sido los que lo han puesto en contacto con el área de cultura de San Pedro. Que, básicamente, nosotros lo que hemos hecho es ceder el local y, en fin, poner un poco la logística que tenemos a disposición de, yo creo que este gran evento, que va a hacer las delicias de todos los amantes de la música, de todos los melómanos. Y, además, me gustaría que no se quedase únicamente en este año y que estoy convencido de que vamos a ir repitiendo y vamos a hacer de este escenario, pues, un punto de referencia para los amantes de la música, como digo. Así que, nada, agradecer tanto a Sean como a la Concejalía de Extranjeros, pues, que hayan ofrecido al área de cultura la posibilidad de traer aquí toda esta serie de conciertos e invitar a todo el mundo que quiera asistir, puesto que son conciertos gratuitos, a ver, a escuchar, en este caso, a una serie de violonchelistas, que son violonchelistas de primera categoría. Y estoy convencido de que, aunque las fechas son un poco complicadas, porque estamos prácticamente en plena feria, pero estoy convencido de que va a traer a todos esos amantes de la música que hay en la Costa del Sol. Así que, nada más, paso la palabra a Roger y él va a explicaros una cosita. Bueno, la idea principal del festival era llevar las legendarias suites de Bach, que son seis, y tocarlas en un evento único en este festival que va a ser tan internacional, porque somos tres músicos españoles, uno de Cuba, otro alemán argentino y otra de China. Así que, totalmente internacional. Y, bueno, creo que es un evento, seguramente el primero en Andalucía, de llevar las seis suites de Bach y hacerlo de esta manera. Tocadas cada uno en un concierto, primer concierto de la primera, segundo concierto de la segunda y así está el sexto. Además, en cada concierto, el doctor Benoit Granier ha compuesto una suite expresamente para tal concierto, en el primer concierto, la primera suite suya, en el segundo concierto de la segunda, y así sucesivamente. Y, bueno, al final de cada concierto, además, vamos a hacer diferentes ensembles de violonchelo, algo fantástico, súper divertido, vamos a tocar piazzola, metálica, un poco de todo. Y vamos a empezar en los primeros conciertos con dúos de violonchelo, y va a ir en crescendo, como decimos los músicos, hasta el sexto concierto, que vamos a hacer un sexteto de violonchelos. Y por el medio, pues, haremos cuartetos de violonchelos, y eso, será fantástico, y yo realmente recomiendo que la gente venga porque va a ser un festival único y nos lo vamos a pasar muy bien. Y, bueno, eso es todo. Estoy encantado de haber sido el asesor artístico de este festival, poder llevar a estos fantásticos músicos aquí, y os invito a todos a venir a escuchar estos conciertos porque va a estar estupendo. Gracias. 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 Estamos encantados de estar en este lugar para celebrar el Festival Internacional de Chelo de San Pedro. y la forma en que apoyamos a los músicos que van a venir unos músicos fantásticos. Es una oportunidad, especialmente después de la pandemia, de apoyarlos. Estamos especialmente encantados de que puedan actuar en este espectáculo. Y dice que la acústica que tiene es fantástica para todo lo que son las obras de Bath. Estamos encantados de que puedan venir aquí y puedan disfrutar de esta única experiencia, de esta increíble experiencia. Y le gustaría dar las gracias a mi persona, a Oti, a la delegación de extranjeros por el apoyo que le hemos pagado siempre. Así que nada, nos vemos el lunes a las siete y media. Gracias. Gracias. Bueno, ahora mismo estamos en el aforo 100%, pero bueno, se va a dejar siempre algunos espacios entre grupos de convivencia. O sea, que estamos en el nivel uno. Y es que el reglamento también… ¿No tiene el reglamento 100% de precaución? Nosotros por precaución dejamos…, porque además incluso el reglamento es un poco ambiguo, porque lo que te dice es que el aforo al 100%, pero que se deje la mayor distancia interpersonal posible. Con lo cual, deja ahí un poco al albur de quien controla la sala qué es lo que vas a hacer. En este caso, evidentemente, se va a intentar dejar siempre una butaca de separación entre grupos de convivencia. Por supuesto, todo el que esté aquí dentro, pues con su mascarilla, gel, toma de temperatura a la entrada…, encima vamos a seguir teniendo esas precauciones que se han tenido también durante toda la pandemia.